Música Para concluir mi participación en este 25 Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo vamos a continuación a hablar de las técnicas de infiltración ecoguiada que se aplican en la extremidad superior concretamente a nivel del hombro y del codo Por ello quería comentar una serie de normas generales que vamos a aplicar en estos procedimientos y vamos a centrarnos un poco más en las técnicas utilizadas para el tratamiento de la buxitis subacromial también la patología de la articulación acromioclavicular las capsulitis adhesivas así como el lavado percutáneo de calcificaciones Bueno, en general la ecografía es una técnica diagnóstica es obvio, es evidente, quizá lo más actual es la aplicación de esa técnica diagnóstica en la propia clínica y asociada a un conocimiento, a unos signos clínicos, pues podemos rentabilizar, optimizar al máximo esa técnica pero desde el punto de vista del tratamiento o de la aplicación, perdón, de la aplicación terapéutica de la ecografía sin duda esta nos va a ayudar pues a seleccionar los abordajes y también ver aquellas zonas de mayor conflicto en el tratamiento mediante infiltración de ciertas patologías y por ello la ecografía resulta muy, muy útil sobre todo para evitar daños secundarios del procedimiento Bueno, en general el material necesario es el que se utiliza para cualquier otro tipo de infiltración y por tanto no vamos a perder mucho tiempo en esto yo sí aconsejaría siempre la utilización de jeringas tipo Luer y otra novedad quizá es el manejo de fundas y cubresondas así como también de gel estéril para nuestras técnicas El manejo de los fármacos antiinflamatorios, los anestésicos el uso también de tratamientos biológicos no es ninguna novedad puesto que en muchos casos se sigue haciendo de forma ciega o sea que realmente esto no es específico de las técnicas ecoguiadas Lo que sí es importante es el conocimiento de las sondas deben de ser sondas adecuadas a la estructura que vamos a estudiar en este caso, patología de embrucodo pues las sondas lineales convencionales son de gran utilidad a veces se utilizan estas multifunciones en la cual desde los controles y todo en la propia sonda podemos llevar a cabo los cambios en las características de la imagen es decir, pues mejorar el foco o cambiar la profundidad, la frecuencia, etc. según nosotros hayamos programado en estas sondas También las sondas tipo STIC son de utilidad en ciertas patologías por ejemplo en el codo, la epicondilopatía se puede llevar a cabo muy bien la técnica de forma guiada con el manejo de estas sondas Algunas novedades, por ejemplo el uso de estos fundas o cobertores en algunos casos pueden ser fundas de artroscopio en otros casos el uso de estos parches de Tegaderm aplicados a la propia membrana de la sonda pues va a mantener la esterilidad y sobre todo va a proteger la membrana y en algunos casos pues profilásticos o cobertoresondas normales también pueden ser de especial utilidad Dos detalles en relación a la técnica Algunas infiltraciones se realizan de manera que el abordaje se llama lateral o bajo el plano en el cual el plano de la aguja y el plano de la sonda son coincidentes En este caso se está llevando a cabo la infiltración del extensor largo del pulgar, este es el tubérculo de Lister en la muñeca por tanto estamos en la cara dorsal de la muñeca y la aguja se aproxima, se ve muy bien su reverberación la vemos en toda su longitud debido a que está situada de esta manera es decir, en un abordaje bajo el plano En este otro caso lo que se observa es un abordaje coaxial o fuera del plano en el cual se puede comprobar el movimiento de la aguja en ese plano muscular desplazándola arriba y abajo precisamente para comprobar que se encuentra en su posición exacta por tanto estos son los dos abordajes que se pueden realizar Desde el punto de vista de la patología y empezando por la infiltración de la bursa lo más importante es que dependiendo en el hombro de la bursa de la que se trate, bien sea la subacromial, subcoracuidea o incluso la bursa bicipital el brazo va a estar posicionado de una manera tal que nos permita ver dicha estructura por ejemplo, la bursa acoracuidea como el tendón subescapular se explora en rotación externa pues la infiltración se realizará en rotación externa con el brazo en posición neutra podemos llevar a cabo el examen de la bursa bicipital o en rotación interna para la bursa subacromial es decir, que esto es coincidente con las posiciones para llevar a cabo el diagnóstico en el caso de la bursa subacromial es relativamente fácil su identificación sabemos que se posiciona por encima del tendón supraespinoso y por tanto la rotación interna y adducción del brazo nos va a permitir verla el abordaje es francamente sencillo la bursa subcoracuidea se encuentra por encima del tendón subescapular en rotación externa aparecerá y podemos ver su relación con la apófisis coracuides en este caso estamos viendo aquí su referencia la referencia ósea de la apófisis coracuides finalmente la bursa bicipital situada por encima de la corredera y del tendón y del ligamento umbral trapezo puede dar una imagen anecoica muy bien delimitada la bursa subacromial lo más importante es que mediante un abordaje mediante un abordaje longitudinal del tendón este aparece con una forma como de media luna y en este caso pues vamos a llevar la punta de la aguja al espacio mostrando la entrada del líquido generalmente un corticoide con anestésico local en dicho espacio en estas dos imágenes se observa antes de la entrada del líquido y después de la entrada del líquido con esa imagen de mayor reflejancia que corresponde al corticoide el tendón en este caso está en el eje corto es decir es un estudio transverso del tendón supraespinoso en este caso podemos ver la introducción de la aguja como se expande el líquido y como se extiende sin que en ningún momento la punta de la aguja llegue a contactar con el tendón cosa que sería un efecto completamente indeseado por eso se mantiene la visualización plena de la aguja especialmente de su punta en el espacio de la bursa subacromial viéndose como ésta se rellena otras infiltraciones se realizan sobre la articulación acromioclecular ya hemos estudiado la patología en la presentación anterior estas son las diferentes indicaciones que van desde cuadros traumáticos a cuadros degenerativos dentro de los traumáticos además del traumatismo contuso están también el quince acromioclecular la luxación y el quiste sinovial bueno lo más importante es la identificación si nosotros colocamos la sonda como aparece en la imagen justo encima de las dos referencias o sea veremos lateral el acromioclecular y media la clavícula y entre media podemos ver en la aguja que va a estar situada como hemos explicado fuera del plano de esa manera nosotros podemos llegar a ver la reverberación de la aguja y el movimiento provocado que hacemos en ella para confiar efectivamente que se encuentra situada en el espacio acromioclecular bueno para ello a veces lo que realizamos es una compresión con la sonda situada por encima de la aguja fuera del plano una vez que hemos realizado la compresión viendo efectivamente que esta aguja está dentro o la imagen que produce la aguja está dentro del espacio acromioclecular retiramos la sonda vemos la marca en la cutánea en la piel que produce la presión de la aguja sobre ella y una vez que ya tenemos definido el espacio de nuevo colocando la sonda para visualizar la articulación y la aguja en el espacio la línea de presión que se ha marcado en la piel vamos a tener la facilidad de acceder perfectamente a su interior este es el resultado que ya hemos visto digamos movimiento de la aguja para certificar comprobar que esta está dentro del espacio articular y a continuación pues vamos a ver cómo se produce en la introducción del líquido que produce pues como esa ola ese burbujeo en el interior del espacio articular demostrando que efectivamente la infiltración se ha llevado a cabo correctamente la casulitis adhesiva es una importante patología que hemos descrito en la presentación anterior aquí vemos una tenosinovitis acompañante a un cuadro de casulitis tenosinovitis de la porción larga del bíceps aquí una hipertrofia sinovial que rodea al tendón del bíceps y en este caso ocupación de receso glenumeral posterior con líquido anicoico por debajo del tendón infraspinoso bueno en muchos casos lo que vamos a hacer es introducir la aguja hasta alcanzar el espacio articular considerando que el labio se encuentra en esa posición y que conviene no tocarlo porque sería una maniobra que provocaría intenso dolor y además un riesgo de afectación del mismo aquí podemos ver cómo se lleva a cabo pues la introducción de la aguja en este espacio podemos ver precisamente el recorrido y cómo se introduce el líquido dentro del espacio articular nuestras referencias van a ser las glenoides va a ser este triángulo ecólico que corresponde al labrum y va a ser la cortical esférica que tiene la cabeza homeral repetimos pues el acceso de la aguja en la proximidad del labrum una vez que llegamos al cartílago y al hino introducimos y se produce pues la ocupación del receso articular con el líquido que estamos utilizando como tratamiento bueno a menudo para llegar a esa técnica lo que hacemos es alcanzar el cartílago poco a poco infiltrando una vez que la punta se acerca rebasa el tendón infraspinoso y vemos como la punta en la proximidad se ubica justo en el cartílago y al hino que nos va a permitir que la sustancia penetre en el seno de la articulación una vez que este ha alcanzado el cartílago y al hino provocamos la infiltración con la presión del émbolo y el líquido se va a ir introduciendo poco a poco en ella otro abordaje que realizamos también es sobre la tenosinovitis de la porción larga del bíceps aquí podemos ver muy bien la aguja en diagonal y como el tendón rodeado del espacio tenosinovial permite la introducción del líquido que provoca esa ligera dilatación del espacio tenosinovial sería una segunda vía de abordaje en estas capsulitis adhesivas finalmente cuando el tendón en el intervalo rotador está rodeado de líquido a veces anecoico a veces con hipertrofia sinovial lo que conseguimos es introducir la aguja de tal manera que nos acercamos al tendón ocupando el espacio y ahí provocando la introducción del líquido antiinflamatorio que estamos infiltrando aquí se ve muy bien en estático y aquí en el vídeo como la aguja alcanza el espacio del intervalo rotador finalmente para concluir tendríamos que revisar otra técnica muy frecuente en el manejo de una lesión común como es la tendinosis calcificante para ello vamos a llevar a cabo el lavado esta es una calcificación tipo 1 compacta y dura por tanto y esta es una de tipo 3 blanda algodonosa que en esta zona no produce siquiera el artefacto de sombra acústica ya lo hemos estudiado previamente normalmente las calcificaciones si afectan al supraespinoso nos obligan a poner el brazo en rotación interna mientras que si afecta al subescapular lo colocaremos en rotación esterna vamos a estudiar el tendón en su eje largo y poner la aguja bajo el plano este es el material necesario normalmente vamos a usar jeringas tipo Lue una primera jeringa con una pequeña cantidad de mepivacaína para realizar un abón subcutáneo o botón subcutáneo anestésico luego jeringas con mepivacaína hasta tres con un contenido de dos a tres mililitros cada una de ellas para efectuar el lavado si es necesario más líquido ya empezamos a utilizar una cuarta jeringa con surofisiológico y finalmente vamos a utilizar una con corticoide para realizar una infiltración dentro de la bursa subacromial bueno previo al lavado lo que hay que hacer es identificarlo aquí tenemos precisamente esta especie de imagen volcánica que corresponde o algo que corresponde a eso en todos estos casos lo que vamos a hacer es introducir no presionar directamente sobre la aguja sino previamente introducir el líquido porque si no introducimos la aguja directamente contra la calcificación esta se puede ocluir y vamos a realizar un movimiento suave de presión del émbolo dejando que el mismo retroceda con el objeto precisamente de producir un efecto de aspiración bueno cuando la aguja es perdón cuando la calificación es muy compacta lo que hacemos es un movimiento repetitivo provocando compresión y buscando el barbotaje directo de la calificación intentándolo romper esto se hace especialmente en las calificaciones tipo 1 que son muy duras aquí tenemos el efecto sobre la superficie apenas entramos dentro de la misma y en este caso realizamos un movimiento de percusión con mayor presión intentando digamos discregar la calificación finalmente aquí tenemos otra calificación compacta de tipo 1 en la cual estamos intentando erosionar en su zona superficial y aquí directamente atravesándola de lado a lado con un movimiento repetitivo lo más importante de todo esto es que finalmente debemos de hacer una infiltración de corticoide en el interior que puede ver muy bien la punta de la aguja en la bursa y como el líquido se extiende y se expande a partir de ese momento aparece el líquido efectivamente estamos comprobando que no está alojado en el músculo deltoide ni dentro del tendón sino que se extiende a lo largo de toda la superficie de la bursa otra infiltración también bursal como se dilata perfectamente se ve el contenido de corticoide en su interior y podemos decir que es una infiltración exitosa bueno nosotros aconsejamos realizar un control telefónico a las 24 horas a la semana hacemos una revisión de la imagen el paciente vuelve a la consulta y volvemos a evaluarla y finalmente a las 4 semanas después de realizar un tratamiento de fisioterapia volvemos a revisar como digo a las 4 semanas como se encuentra el mismo resultado es óptimo y en muy pocos casos hay que hacer una segunda sesión de lavado percuta bueno siempre se debe realizar la técnica en ambos ejes la posición del brazo debe ser similar a la infiltración de la infiltración a la del diagnóstico la técnica siempre debe ser adecuada en este último caso del lavado es muy importante evitar que el calciente dentro de la bursa y siempre debemos de utilizar la infiltración de corticoide dentro de la bursa en el caso del tratamiento de la lesión tendinosa nunca dentro del tendón o del músculo deltoides con una bonita imagen de la ciudad de Toledo en España donde yo resido les invito a asistir a la próxima edición del mushock que es el principal congreso de ecografía musculoesquelética en el mundo que se va a celebrar del 1 al 4 de junio en esta ciudad preciosa ciudad de Toledo y a la cual acudirá pues el doctor Bufar el doctor Van Bosch el doctor Martinoli el doctor Jacobson en fin aquellos doctores que hoy por hoy son referencia mundial en esta técnica muchas gracias por su atención y agradezco de nuevo la invitación a participar en este importante congreso que ustedes están celebrando hasta pronto ¡Gracias!